¡Oh! Hermano flateado La nueva canción del hermano placado Hermano flateado Su música mango Mi aliento lo viví La habitación de su mamá Todo lleno de flores ¡Au! Y al viento su alma está Abandonando todo ya Eso me hizo mal, muy mal, mal No miento lo viví Y no quiero recordarlo más Fue en una calle desierta Que en mi sombra se murió Ayudando a respirar ¡Au! A que su baile, que su vida no termine nunca más Hermano flateado Su música mango Hermano flateado La nueva canción del hermano flateado Oh! Hermano flateado Sin música mango Oh! Hey! Oh! 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 Que le bailan las heridas El hermano está dorado Oh! Oh! Que le bailan las heridas El hermano está dorado Oh! La música del Lirio, la ciudad Hermano plateado Su música mango Hermano plateado La nueva canción del hermano plateado Hermano plateado Su música mango A ver un bajista en Buenos Aires Enseñar la misión Un baile Y aunque su luz se apagó Nos alumbra desde el sol Hermano plateado Su música mango Hermano plateado La nueva canción del hermano plateado Hermano plateado Su música mango Hey! Oh! Oh! We'll see you again Oh! 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 One One Two Two One Two One Muchas gracias.